Estamos listísimos acá en Secreto de Cocina con las mejores recetas, los mejores tips Y claro que así, con una semana espectacular, ya arrancando con el pie derecho o con el pie izquierdo me da lo mismo Pero la cosa es que ustedes arranquen bien, felices y contentas, les mando un abrazo espectacular a mis compañeros, a mis compañeras, a mis amigas, a mis chicas, a todo el mundo por ahí Empecemos este programa siempre llenos de sabor y claro que sí, ¿qué sabor puede tener esta cocina sin nuestra querida Maya? Dios, Dios te quedemos los buenos días a Maya Muchas gracias y feliz inicio de semana para todos ustedes, estamos al lunes y en esta semana vienen nuevos objetivos, nuevas metas Y por supuesto siempre nuevas recetas para que el menú siempre vaya así muy variado Hoy vamos a preparar unos ricos elotes que también son parte fundamental de la comidita de los antojitos chapines Así que muy facilita la receta Y tú Chef Mario, pasta, porque la pasta Les traigo una pastita con camarones y chipilín, ¿sí? Gracias a nuestro querido amigo Chef Ángel de Cobán que me dio esta receta que está espectacular Gracias Chef por compartir tus recetas con mi persona, Fumosa Cobán, la pasamos muy bien comiendo un poco de todo Que viene muy bien esta receta en temporada de fiesta guatemalteca Vámonos con nuestro nuevo segmento en esta mañana Tenemos un segmento que todavía nos dicen, ¿pero y qué significan las 3 R's? Bueno, aquí está nuestro nuevo segmento, las 3 R's, que significa rico, rápido y rendidor Que se te quede Bueno, para quitarse el antojo, ¿qué más fácil? Que algo rico, rápido y rendidor Unos elotes, vamos a ver los ingredientes La receta le pusimos elotes 3 R's Para elotes 3 R's vamos a necesitar 2 cucharadas de margarina mirasol Pueden utilizar mirasol original o mirasol dietética Además, 4 mazorcas de elote ya cocidas, por supuesto sin su hoja, ni hebras Estas las vamos a partir a la mitad, ahora las tengo enteras, ya en un rato las partiré por la mitad 3 cuartos de taza de queso parmesano Vamos a utilizar 2 cucharaditas de pimentón español Y una pizquita de sal y pimienta, que la tengo por acá La sal, por supuesto sal, pimienta, para rectificar la sazón Esta receta es tan fácil, tan fácil, pero tan fácil Pero tan fácil Pero tan fácil Que bueno, vamos a empezar Lo primero, sí, que la van a hacer ustedes mismos hoy en su casa Van a hacer primero, por favor, colocar en una olla, poner a cocinar las mazorcas ¿Sí? Y las vamos a dejar así tan suaves ¿Cuántos minutos le dejarías tú, Chef Mario? Creo que muy poco, es elote amarillo, es elote dulce, no es como el blanco, es un poco más duro, digámoslo así Si empiezo con unos 10 minutos va a bastar ¿10 minutos? Sí, 10 ¿Le pones sal siempre al agua? Yo no, porque son dulces, entonces creo que no le pondría a... A esto no le pondría a... Si ustedes quieren que resalte más lo dulce del elote Recuerden que este elote amarillo es por naturaleza dulce A mí por eso me gusta más el elote, el atol de elote con esta, con este tipo de elote Y también está el elote criollo que es menos dulce Si ustedes quieren resaltarle el sabor dulce, pues le ponen una pizca de azúcar Si no, no le pongan nada O si ustedes quieren dejarlo un poco saladito, le ponen sal Recuerden que nosotros acá tenemos el elemento Voy a poner, esto es muy fácil, voy a poner el queso El quesito parmesano Cada elotito por el queso se va a ir pegando Y también le van a ir poniendo el pimentón por encimita Que le va a dar muy buen color Esto lo pueden hacer horneado o lo podemos hacer en la sartén Entonces la margarina mirasol va a hidratar muy bien todos nuestros elotes Le voy poniendo el quesito Es una receta muy fácil Así como para quitar el antojo Pueden utilizar otro tipo de quesos, por supuesto El queso parmesano lo que pasa es que uno, es algo saladito Así que cuidado con la sal Dos, el queso parmesano también es polvoso, polvoroso Es un queso que se adhiere muy bien Tiene alto grado de, para gratinar Es alto grado de gratinación, o sea, al gratinar vamos a necesitar mucha temperatura Para que se derrita, no derrite tan fácil, pero eso es bueno en este caso No queremos que se queme tampoco Entonces vamos a ir colocando así nuestros elotes en la sartén Si ustedes desean le ponen más margarina O si no lo vamos a hacer como asaditos Vamos a utilizar esta sartén Que es así como... Tipo grill Tipo grill, es muy bonita Yo creo que todos deberíamos de tener una en casa así Porque le da una forma muy bonita también a los alimentos Fuego alto Hagan de cuenta que vamos a asar ¿Qué les pareció? Esto en menos de un minuto Lo que más tiempo les va a llevar es realmente tener los elotes ya cocidos Voy a hacer el último Y bueno, facilísimo En este nuevo segmento 3R Recuerden que la cocina aquí en Secretos de Cocina siempre tiene que ser rapidita Que nos quede todo muy rico Y nos va a rendir porque realmente el costo de una bandejita de elotes está bastante accesible Nos cuestan en algunos lugares 8 quetzales, 7 quetzales aproximadamente En el mercado todavía lo encontramos más barato El elote criollo todavía es más barato Pero ustedes lo pueden hacer con cualquiera de las dos variedades Bueno, vamos a tratar de dejar limpia la tablita Nos vamos con este último Esto fue una perfecta guarnición para esta mañana Y perfecta guarnición para el plato que nos prepara Chef Mario Ahora mismo repasando En esta nueva sección 3R Cocinamos rapidísimo Así que vamos a ver Cómo va el procedimiento Para estos elotes Untamos con margarina de mirasol los elotes Y los cubrimos con el queso parmesano por encima Agregamos el pimentón español La pizca de pimienta Colocamos en una bandeja Lo podemos hacer horneado Miren aquí está la para horno Lo harían así Ponemos a gratinar durante 5 minutos en horno precalentado a temperatura alta Que son 350 grados Fahrenheit Sacamos del horno y disfrutamos como guarnición En sartén pues nada más los colocamos en nuestra parrillita Tipo grill y dejamos que se doren Voy a poner un poquito de sal Y estamos listos Chef Mario La guarnición lista Vamos con el plato fuerte Vamos ahora con esta deliciosa pasta Con camarones y chipilín Que está buenísima Buenísima Por eso me fui a Jacobán Vamos a un restaurante Mira Comí Espectacular Se llama Casa Grace Tienes que visitarlo Lindo lugar Muy personalizada la comida Y ahora vamos a ver La pasaste muy bien Ingredientes Ah la pasé Vamos a la pausa Primero Vamos a la pausa Y regresamos Y regresamos Amigos a continuación Veremos como Chef Mario nos prepara esta deliciosa pasta Que combina el sabor de una de las hierbitas tradicionales de nuestro país El chipilín Veamos tus ingredientes Mario Claro que sí Vamos a ver ingredientes para esta pasta de camarones con chipilín Así que apunten No se los pierdan Que yo sé que esta pasta la pueden hacer en su casa Muy barata Y riquísima Miremos ingredientes ahí Vamos a utilizar Tres cucharadas de margarina mirasol Una libra de pasta tipo linguini Una libra de camarón también Una taza de hojas de chipilín limpio Acá tenés el chipilín, es delicioso, muy aromático También vamos a utilizar un vaso de crema Muy bien Una taza de queso parmesano Dos dientes de ajo Una cucharadita de paprika Medio vaso de vino blanco Pizca de sal y pimienta Muy bien, algo bastante fácil de preparar Aquí tengo mi agua hirviendo Agreguemos un poco de pasta Y traje esta pasta Miren esta pasta bastante gruesa Me gustan las pastas que sean gruesas Porque tienen mejor presentación ¿Cómo se llama esta pasta? Esta es un tipo de linguini Linguini Vamos a poner por acá O fettuccine también Fettuccine un poco más grueso ¿Qué hago yo? No las quiebran, ¿sí? No quiebran las pastas Las tuerzo Las agregamos por acá No se corta la pasta, ¿verdad chef? No se quiebra No se quiebra Es una pasta bastante entera Que se puede enrollar muy bien Entonces creo que nuestras abuelas O antes tenían la costumbre De las pastas Cortarlas a la mitad A mí en lo personal Ya saben que Creo que es mucho más bonita Y presentable La pasta larga Además pierde su sentido Si es pasta larga La cortas Para que la cortas Bien, la dejamos por acá Que vaya dando cocción Esto va a estar rapidito De ahí para adelante Nos vamos rápido A tener la preparación Esto Vamos a poner por acá Vamos a limpiar Estos camaroncitos Que tenemos cocinados Ya previamente Le vamos a quitar La cáscara Porque sin cáscara Es un poco Tedioso Está masticando La cáscara del camarón Hay gente que se la come Yo realmente Me sirve de camarones Así Me la como igual No No le hago ningún Ningún feo No te molesta la cáscara No me molesta ¿A ti? No, tampoco Si se ha bien cocido Hasta se pone un poco suave Pero hay quienes Les molesta Porque es un poco dura Pero realmente Es comestible, ¿no? Sí, es comestible Y tiene muy buen sabor Como les dije La semana pasada Cuando cocinemos camaroncitos Cocinémonos con todo Y su cáscara Para que les dé Mejor sabor Y también Cocinamos con cáscara No pierden tanto su forma Te das cuenta Que no quedan Tan Tan enrolladitos Como cuando los hacemos Ah, también Sin cáscara Y después para acá Para adelante Nosotros esperamos Que la pasta dé un punto De cocción bueno Y luego La vamos a ir agregando Van a ver Queda muy bien El chipilín Pues es una hierba Muy tradicional Guatemalteca Es una matita Que crece En muy buenas condiciones Fíjate que la palabra Chipilín Significa gotitas De la lluvia Y hay una leyenda Muy bonita El chipilín Donde las gotitas De la lluvia Se convirtieron En las hojitas De chipilín Se relaciona Con la lluvia ¿No? La siembra De chipilín La siembra de chipilín Y también aparte Eso Entre más A punto Este De madurar Las hojas Digámoslo así Tienen mucho mejor sabor Que cuando las hojas Están plenamente verdes No tienen tanto aroma Como suele tener Ya una hoja Más madura O más grande Realmente pues Hacen tamalitos Sopa Ay que rico Hacemos de todo Y ahora Pues saben que La pueden integrar También a su pasta Para la pasta Vamos a probar Esa pasta Y bueno recuerden Que con el chipilín Se pueden cocinar Diferentes platillos Sobre todo Según la región Sabes donde más También hay mucho Mucho plato Y mucha costumbre De comer el chipilín En El Salvador Que es nuestro País hermano centroamericano También se consume El chipilín Fíjate Se hierve en sopas Se hierve la planta Y se le pone Chile verde Cebolla Ajo Huevos Y algunas especias Al igual que Esos muy populares Pupuzas Hechas de queso Y chipilín Que se Que facilitan a todos A los que nos fascinan A todos En Guatemala Son preparados Los tamalitos Que decía chef Mario Tamales de masa De maíz en revuelto Con la hoja de chipilín Te le puede poner carne No Mario Claro que sí Puede poner carne Masa y de cerdo Queda muy bien De cerdo de pollo También hay dulces Se mueve esa pasta chef O no es necesario Pues creo que no hay problema Ahí va Cocinándose Está cocinando Mira ya va a estar Casi lista Solo quiere tiempecito Para que esté Esta pasta Va a quedar espectacular Yo ya termino por acá Mis camarones también Sé que lo único que nos queda Es pasar La sartén al fuego Vamos a una breve pausa Chef Mario Y regresamos enseguida Con esta deliciosa pasta Que combina el sabor Del chipilín Y los camarones Ya tenemos todo listo Mi pasta está en buen punto ya Empiezo entonces ahora acá A preparar toda la pasta Ya que vamos a hacer Pongamos un poco de margarina Mira sola Para derretir Vamos a picar un ajito Vamos a picar finito Chef Mario A veces tenemos la duda Si la pasta se lava Luego de cocinar Mira la Para mi la mejor recomendación Que les pueda Con las pastas Es Nomás las terminen De preparar Cose Fírmalas Fírmalas calientes Si la lavamos A veces la gente Está acostumbrada Que le echan Que le echan Una hojita de tomillo Entonces Se lava Y luego lavarlo Es eliminar el sabor Entonces Que recomiendo yo Es Téngala ahí Ya casi lista La sirven en la salsa Y la sirven directamente Si quieren La pueden escudrir Si Solo la van a A usar Para más tarde Escúrranla No la laven Le ponen Un poco de margarina Y está listo Se le puede poner Agua fría ahí Para detener la cocción Por eso se dice Que se deja al dente Para cortar De un solo Para que La cocción se termine Acá Al dente Es que ustedes Las muerden Y todavía tiene Una gradita dura En el centro Mira y el directo A la sartén Si mira Yo directo a la sartén Es la mejor forma Si le pregunto A un italiano A ver aquí Para ellos Para ellos Lavar la pasta Es como Asesinato Si Como Sacar los sabores De ella Peor aún Cortar la pasta Si Muy bien Salteamos esto Le escurro más A ver Esa pues Si quieres Le quito el agua acá Vamos a usar Solamente esto Aquí agrego Mis camarones Salteamos Para acá La de aquel lado Empezamos a agregar Entonces Todos los ingredientes Agrego la crema Agrega un poquito De vino tinto O blanco También puede ser ¿No? Perdón De vino blanco Perdón Agrego La paprika Vamos a saltear esto Sin paleta Bien Ahora estamos A la paletita Para ir moviendo Y es para que incorpore Bien los sabores Y te va quedando Como rosada La crema Por la paprika Vamos a agregar Queso Quesito Agregamos Un poquito de chipilín Y vamos a ir Muy rico ¿No? Moviendo muy bien esto ¿Cómo la servimos? Se llama la bien bien caliente Salito de la sartén Yo cuando sirvo En mi restaurante Una pasta la hago Pongo el plato Mando todo Sirvo Y hago que mi gente Corra Porque me voy a servir Las pastas calientes Que se sabe Que todavía van Un poco hirviendo Pero ese es el gusto De la pasta ¿No? Comérsela justísimo Mira y el chipilín Se cocina rápido El chipilín Va a soltar sabor rápido Agregamos pimientita Y claro que sí Un toquecito de sal Con esto me va a bastar Miren que pasta más rica Espectacular Miren la salsa que quedó Es riquísima Esto es Esto está listo Busquemos un plato Para servir esta pasta Porque ya está Genial Ya está Ya vamos a comer Vamos a ir repasando rapidito Repasamos entonces Chef Mario Esta lista Esta pasta de camarón Con chipilín Muy sencillo Primero Derretimos en un sartén Un poco de margarina Mirasol Agregamos los camarones Y el ajo Dejamos cocinar Vertemos el vino blanco A que reduzca Añadimos paprika La pasta El chipilín Y por último Se le pone la crema Y un poco de queso parmesano Servimos nuestro platillo Bañado Con otro poco de queso parmesano Muy caliente Y como dice Chef Mario Recién cocinado A la mesa Inmediatamente Se puede acompañar Con un pan baguette Con ajo Chef Mario Claro que sí Mira Es lo que me gusta La pasta Vamos a rectificar Sabores Que rico Se antoja Verdad Comerlo así Se nos antoja Deliciosísima Esto está listo Déjenme servirla por acá El chipilín Le da un sabor Riquísimo Miren Seguimos por acá Con cuidado Sin manchar ¿Qué me encanta hacer a mí? Me encanta Subir los camarones Porque se pesaban Por el peso para abajo Pero Para que se luzcan también Para servir Me gusta Ir enrollándola Va a quedar Bonita forma Al enrollar Haciendo como Nuditos o flores Claro que sí Mira Se me va Hoy vamos a hacer una pausa Chef Mario Y regresamos enseguida Claro que sí Para disfrutar de la mesa Basta Mario Buenísimo Mira me dan ganas De agarrar Están me lo comiendo ya Porque realmente Tienen que probarlo Es el sabor de Guatemala Este es un plato fusión Tenemos comida italiana Con frutos del mar Y claro que sí Con una receta Bien chapín Perdón Con un ingrediente bien chapín Que es el chipilín Así que Algo bastante rico Sí Se los sigo agradeciendo Al chef Ángel Porque él fue el que me dio Esta idea Y queda realmente buenísimo Muy muy bueno Gracias chef Y qué bonito Lo que estás haciendo Viajar por los rinconcitos De Guatemala Mandamos un saludo Muy especial A cada uno De esos lugares Donde llega la transmisión De nuestro programa A las personas Que también Nos saludaron En la feria alimentaria Que prometimos Enviarles saludos Cuando uno se pone a cocinar Ya se te olvida todo Pero están pendientes Nuestros saludos Para todas las personas Que nos acompañaron En la feria alimentaria Claro que sí Buenísimo Y también mira Esto anda viajando Y buscando recetas Siempre Y recolectando un poquito De lo nuestro Es bonito Relacionarse Con las personas Que nos ven Porque yo pongo ahí En la página Donde voy a ir Y todo el mundo Te recibe súper bien He comido buenísimo He tenido muy buena experiencia Es algo que sí No puedo quejar Le doy un abrazo Y no se preocupen Herencias Comentarios Lo que deseen Que tengan Que tengan bendiciones Nos vemos mañana Felicidades Felicidades Y no se preocupen Y no se preocupen Gracias por ver el video.